En el CENTA tengo, de estar desde 1993. Tengo 35 años de laborar en el CENTA. De estar laborando con el CENTA, tengo 37 años. En el CENTA tengo, en el primer parte, 15 y en la segunda parte, 18. La labor de ellas es la que fortalece, empodera e impulsa el trabajo aquí en la institución. Todas ellas tienen una capacidad enorme, sobre todo el interés precisamente de desarrollar su buen trabajo. Y nos fortalece que todos estos procesos organizativos que han estado dentro de la institución y que se van construyendo, pues también la mujer ha estado participando muy activamente en esto. Para el CENTA es un gusto realmente que la institución cuente con personal femenino, como decimos. Y quizás en primera instancia, dar un saludo especial a todas las mujeres salvadoreñas, a la mujer precisamente que integra lo que es la gran familia CENTA. Mi nombre es Ana María Rodríguez. Trabajo en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos. Y actualmente tengo el cargo de coordinadora de esta unidad. El trabajo para mí en este lugar es muy interesante, porque entre los objetivos que tiene, pues es desarrollar nuevas tecnologías de procesamiento y conservación de alimentos que sirvan para darle valor agregado a los cultivos y así las familias productoras puedan generar mejores ingresos para su grupo familiar. Tenemos mujeres que se están desempeñando en el campo laboral, que están a la par del hombre en el campo. Para ello, pues contamos con 11 mujeres que están en el campo laboral a la par de un hombre. Y eso pues es de orgullo, digámoslo así, para lo que es la agricultura en el país. Yo me siento bien porque desempeño mi trabajo libremente. El jefe que tengo, pues nos apoya, ¿verdad? Como mujer no me siento relegada, sino que por el contrario, siento que soy una mujer, ¿verdad?, que desempeña sus labores y que lo hago con toda libertad, ¿verdad? Hay participación mía en todas las actividades que desarrollamos en la unidad y también cuando el jefe necesita, pues lo apoyamos en todo lo que se puede. Aparte del campo laboral, pues tenemos la parte administrativa. Tenemos un grupo de mujeres que están laborando en la parte administrativa como apoyo a lo administrativo, secretarial, a nivel administrativo, colaboradores administrativos y así sucesivamente. Tenemos un grupo, pues aproximadamente, podríamos decir así, de 110 personas que son mujeres que están en la parte administrativa. Y en la parte técnica, pues tenemos aproximadamente 39 mujeres que están en el ámbito ya tanto de transferencia como en el ámbito también de investigación. Para Senta nunca se ha tenido ese problema en el cual se incorpore a la mujer a los trabajos de las oficinas o de jefatura. Pero yo siento que ha mejorado grandemente, que ahora no hay ese tabú que los puestos gerenciales o los jefes de unidad solo deben de ser hombres. Mi nombre es Miriam Aide Álvarez de Amaya, soy la jefe del laboratorio de química agrícola. Nosotros, pues, realizamos análisis físico-químico en diferentes tipos de muestras, agropecuarias, agrícolas. Actualmente nosotros trabajamos cuatro mujeres, cuatro hombres, es decir, tenemos un equilibrio. Conservamos en práctica lo que es género, porque antes actualmente solo trabajábamos mujeres, pero últimamente o actualmente estamos incorporando el sector masculino a nuestro trabajo y eso nos hace sentirnos muy orgullosas porque, en cierta forma, el género masculino nos ha venido a apoyar y a fortalecer nuestra actividad laboral. Bueno, la institución ya tiene como institucionalizado en la conmemoración de la celebración del Día Internacional de la Mujer, precisamente como un reconocimiento a todo este personal femenino que elabora en la institución y, sobre todo, aprovechar en esas ocasiones, como les decía, el socializar, ¿verdad? El socializar las experiencias, las fortalezas y normativas que hay para las mujeres. En este día especial, pues, felicitamos a las compañeras, las impulsamos, las motivamos para que sigan adelante y ganando esos espacios que poco a poco han ido construyendo ellos. Desearles a todas las mujeres del CENTA un feliz día y que el día, que no sea solamente un día, el Día Internacional como se llama, pero que el Día de la Mujer sea todos los días y que las mujeres tenemos un reto que cumplir. Aparte de lo laboral, tenemos retos, ¿verdad? Somos amas de casa, esposas, madres, hijas y que es un rol que, de alguna manera, lo cumplimos, creo yo que al 100%. Y felicidades a todas las mujeres del CENTA. Gracias por ver el video.